Bueno, nosotros estuvimos el otro día en Villa María, en el Club Esparta. Estas son una de las últimas estancias, éramos 20 chicas. Ahora es más decisivo, se busca más lo que se quiere para el equipo y no lo que juega cada jugadora. La verdad que es muy bueno y te crece como jugadora porque cuando vos salís de ahí, por qué no quedaste, por alguna razón sabés por qué no quedaste y lo que tenés que mejorar. Últimamente hay jugadoras muy buenas que yo vengo conociendo hace mucho tiempo la verdad que crece el juego, se nota más la experiencia y todo lo demás en las chicas y ahora la verdad que lo único que queda es esperar, saber si quedás y no quedás y si servís para el equipo o no y no más por ese lado, sino para lo que necesita el equipo este año. O sea que, digamos, la última práctica que le hicieron a decir en Villa María era directamente como para ya saber medianamente quiénes son las 18 jugadoras que están preseleccionadas y de allí viene la selección final. Claro, esta vez no sabían si llevar 14 o 16 chicas, si llevaban 16 era como que ya lo tenían más decidido, pero si llevaban 14 les iba a ser un poco más difícil porque tienen menos jugadoras y necesitan saber qué es lo que realmente necesitan el 15 año. Y dentro de tu juego, qué es lo que viste, digamos, hay jugadoras, porque sabemos que sos una jugadora que es diferente, se busca también una golpeadora, por así decirlo, pero es... Atacante. Atacante, perdón. Es un atacante que sos surde y demás, ¿tenés desaventaja con el resto o no? Eh, sí, la verdad que es una cosa rara, pero tampoco tan rara, vos lo podés encontrar en muchas chicas. Ajá. Zurda, que tengo yo conmigo, es Katia Luque, que es del club del Bell, que también es de mi misma posición, es zurda. Pero también hay chicas que son derechas, que son de mi misma posición y tienen un juego muy fuerte y juegan muy bien las chicas. O sea, no cambian en nada ser zurdo o derecha. El ara, ¿qué has mejorado a lo largo de todo este tiempo? Y creo que mucho la defensa, porque antes no la podía definir mucho y ahora como que siento que la defiendo mejor. El tema de las contestaciones, que esto se lo vengo diciendo a Oscar hace mucho tiempo, que cada cosa que me decían yo me enojaba y ahora lo noto muy diferente. Y que me siento más confiada, siento como que cada vez cuando entro a jugar sé que lo puedo hacer bien y no estoy pensando de lo haré bien o lo haré mal. Bien, o sea que pasa por la mente la cuestión. Claro, el juego es totalmente, ¿cómo te lo digo? Psíquico. Sí, sí. Si vos tenés un equipo al frente que te pone nerviosa cantándote, las posibilidades son que pierda. Bien. Si te pones nerviosa, perdés. Exacto. Bueno, y ahora entonces, ¿qué es lo que hay que esperar? Y ahora lo que tengo que esperar es que me digan si tengo que ir al próximo entrenamiento o no. Y si no es un entrenamiento, si directamente quedé en el equipo o no. Bien, ¿qué categoría es la resta? Sub-15. ¿Sub? 15. Sub-15. Queda todavía mucho tiempo, digamos. ¿Ya has estado en otras instancias similares? Sí, el año pasado y lamentablemente no quedé, pero este año me siento más confiada y creo que puedo llegar a quedar. Bien, bárbaro. ¿Qué dicen los papis de esto? Y mi papá, por un lado lo tienen como sabido porque Oscar les viene diciendo hace mucho tiempo que yo tengo muchas capacidades, pero también se sorprenden porque no me ven jugar mucho, pero cuando me ven jugar cada vez ven que jugo mejor. Claro. Bueno, a ver, si yo te tengo que decir de la primera nota que yo te hice hace dos o tres años atrás a hoy, estamos haciendo un notón. Así que también en eso has mejorado, ¿eh? Me siento más confiada. Sí, más confiada. Bueno, podemos decirlo así. Es verdad, es verdad, es verdad. Bueno, Lara, la verdad que estamos al expectativo, igual que vos, de saber si ya ponemos parte del seleccionado cordobés. Estás dentro de las tres seleccionadas y eso también es muy bueno, ¿eh? Sí, también lo que dicen los profesores es que la selección cordobesa son todos, los profesores, las chicas que quedaron en el club y somos todos, no es que el equipo nomás, porque están representando a toda Córdoba, no el equipo nada más. Bien. No se están representando ya solas. Lara, un abrazo y gracias por la nota, ¿eh? Dale, un saludo. Y por haberte hecho el tiempo, sabemos que estás con un montón de cosas en la escuela. No, vamos. Dale, chau. Chau.